Acompáñame a hacer esta decoración de Plin Plin, vamos a colocar el arco alrededor de esta impresión y comencemos, vamos a agarrar dos globos 260 y con eso vamos a empezar a entrelazar nuestros globos, vamos a tejerlos vamos a armar cuartetos a 9 pulgadas así como se los estoy mostrando acá una vez que ya tenemos ya armados los cuartetos, ahora sí empecemos a hacer la columna vamos a comenzar con el color fashion azul y vamos a colocarle el globo 260, lo paso por alrededor le doy una o dos vueltas y luego lo amarro, lo paso y le voy a hacer un nudo así lo pueden también trabajar con nylon, lo pueden hacer con el material que ustedes tengan en la casa yo lo voy a hacer acá con globo 260, entonces que voy a hacer, voy a trabajar dos cuartetos por color dos fashion azul, dos fashion verde, dos fashion amarillo y dos fashion rojo todos van a ser dos cuartetos por color y como están los tamaños, son fashion azul 31 globos, todos son R12 fashion verde lima son 17 globos, fashion rojo 17 globos y fashion amarillo 17 globos también miren que lo coloco y simplemente es pasar el globo 260 por alrededor de dos globos y así voy a ir colocando cada cuarteto, miren como se va armando la columna de globos la impresión que tengo atrás de plin plin la consigue en una piñatería, muy económica la compré tiene de medida 135 de largo por 97 de ancho lo vamos a decorar todo alrededor, miren que ya ahí se va armando la columna no olvides seguirme, darle like y dejar tus comentarios esta es una decoración que estamos haciendo el día de hoy fácil, sencilla y sobre todo muy económica miren que es el mismo proceso para todos, ya lo hemos realizado en anteriores decoraciones ya acá tengo la columna de globos, ahora que la vamos a colocar en la pared esa pared tiene puntillas, simplemente fue colocarle el globo 260 con lo que le iba a amarrar y listo, acá estoy agarrando la columna y la estoy acomodando ya para empezar a amarrarla en la pared miren que solamente es acomodarla, buscarle la caída y ya, y ahí simplemente es fijarle la pared y ya nos queda listo lo que sería la columna de globos y ya en un momento más le vamos a colocar los detalles acá estoy acomodando miren como va quedando ustedes pueden escoger si la hacen más pequeña si el calibraje de los globos lo hacen a 10 pulgadas, a 8 ese está a 9 pulgadas miren que ya acá la estoy asegurando en la pared y simplemente es acomodarla y liso ahí acomodamos que nos quede bien derechita esta es una idea y si quieren de otra temática simplemente cambian la decoración y listo no olvides seguirme, darle like y dejar tus comentarios ahora que, la voy a amarrar en la parte de abajo para que me quede fija en la pared y no se nos vaya a mover me busco una pesita de agua, la voy a entrelazar y que no se vea que quede escondida en la columna estas pesitas nos ayudan a darle estabilidad a la decoración miren que ahora traigo dos tríos calibrados a 9 pulgadas y los voy a colocar en la parte de abajo y le coloco un globo R24 fashion azul como ya siempre les he explicado con una liga lo pasamos por alrededor del globo y lo colocamos en el lugar donde nosotros creamos que se va a ver mejor y así sucesivamente vamos a hacer si quieren hacerlo con todos los colores lo pueden hacer yo acá solamente le coloque uno azul y le vamos a colocar uno rojo en la parte de arriba también pasarle la liga o el caucho por alrededor del globo y ahí nos va a quedar ahí queda y ahí va agarrando forma la decoración ahora que vamos a hacer vamos a buscar esos tríos para colocar esos detalles lo hacemos también con liga si tienen globos lo pueden hacer o si tienen algún pegamento para globos también lo pueden pegar miren que simplemente es colocarlo para tapar todos esos detalles esos huequitos que se ven en la columna de globos y que también le van a dar un toque diferente a la decoración miren que lo coloco por toda la columna de globos y así nos va quedando queda muy linda en total fueron 138 globos que utilizamos entre toda la referencia R5, R12 y R24 miren que acá hay un detalle y es que los globos como había tanto calor se oxidaron yo busqué el brillo de globos y le apliqué brillo y miren como cambia esa decoración es una decoración súper linda es una decoración muy bonita sencilla la puedes hacer en casa y así queda esta decoración yo le coloque acá traje estos globos así como para hacerla que se parezca más al payasito de Plim Plim si ustedes quieren colocarle helio a los globos también lo pueden hacer y listo y así nos queda esta decoración de hermosa sencilla pero hermosa acá pueden ver como queda de linda espero les haya gustado ese tutorial que preparamos con mucho cariño el día de hoy miren como se ve con el brillo cambio totalmente acá tengo la base y los globos ustedes lo pueden colocar mesas como quieran decorar ya la parte donde van a colocar lo que es la mesa y esos adornos espero les haya gustado este tutorial será hasta la próxima chao chao